Sí, señora ministra, tiene la palabra. Pues gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. He solicitado, y comparezco aquí, para explicar, entiendo un asunto muy importante. Es un asunto muy importante porque tiene distintos aspectos, distintas lecturas, pero, fundamentalmente, tiene una lectura técnica y tiene una lectura de estrategia del Estado en defensa de su soberanía de jurisdicción. Digo que tiene lectura de comunicación, tiene lectura política, evidentemente, pero, sobre todo, repito, tiene una lectura técnica. Estamos hablando de la demanda civil interpuesta ante los tribunales belgas contra el magistrado señor Llarena, instructor de la causa especial seguida en el Tribunal Supremo en relación al caso del procés. Quiero explicarles y dejar claro, en primer lugar, tres cuestiones esenciales. Lo primero, que el Gobierno y esta ministra han entendido, y así lo interpretamos, que esa demanda civil era una demanda instrumental. Y esto lo afirmamos desde el primer momento que afrontamos esta cuestión, este caso. Se trataba de una demanda instrumental que pretendía, y esto lo podemos afirmar con rotundidad, cuestionar la actuación jurisdiccional de España y hacerlo en otro país, y en caso concreto, ante los tribunales belgas. En segundo lugar, y antes del análisis de lo que hemos ido realizando desde el Ministerio, quiero decirles que todo lo que ha hecho el Gobierno de España y esta ministra ha sido en defensa de la soberanía de jurisdicción, en defensa de los intereses del Estado. Y, en tercer lugar, decirles que hemos estado en plena sintonía con el Consejo General del Poder Judicial. A sus notificaciones, a sus peticiones de colaboración, hemos respondido desde el minuto uno. Por tanto, esas tres cuestiones quiero que queden muy claras en este inicio de mi intervención. Les voy a hacer un relato pormenorizado, para que ustedes lo sepan y que lo sepa también la ciudadanía, que es lo que ha hecho el Gobierno de España. Y, cuando refiera documentos y refiera actuaciones reflejadas en informes, voy a hacer una lectura textual. Va a ser literal la lectura que haga. Miren, todo se inicia el día 10 de julio pasado. Ese día, el presidente del Tribunal Supremo, también del Consejo General del Poder Judicial, el señor Lesmes, me puso en conocimiento que había dirigido una carta al ministro de Asuntos Exteriores en relación a esta cuestión y en los términos que, textualmente, les leo. La carta que me remite a mí el señor Lesmes. Dice, desde ese departamento y conforme a la práctica procesal belga, se requiera al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica para que Bélgica comparezca ante el Tribunal belga en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado. En la misiva se adjuntaba un informe emitido por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo en el que se analizaba desde el punto de vista jurídico la situación que se había planteado con la interposición de una demanda civil ante los tribunales belgas. Esta es la carta, y a esto me refiero, y esta es la carta que contiene esto que acabo de explicarles. El análisis jurídico que hace el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo concluye lo siguiente, y leo textualmente, comillas. Esa iniciativa procesal se enmarca en una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado del Tribunal Supremo encargado de la causa, porque se intenta someter a las acciones soberanas del Estado español la jurisdicción, leo literalmente, de un Estado extranjero. Continuaba el documento diciendo, comillas, se pone en cuestión las instituciones del Estado español y sigue diciendo este documento, comillas, estima absolutamente necesario e imprescindible que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes para asegurar la integridad de la acción del Estado y del magistrado afectado. En dicho informe, señorías, se exponían una serie, comillas, una serie de riesgos que podrían frustrar la argumentación que se mantiene a través de dicho informe si el abogado del Estado compareciese en representación del Reino de España y, barra, o del juez del Tribunal Supremo demandado. Leo extractos de este informe técnico del Tribunal Supremo. El informe advierte, en primer lugar, comillas, el Tribunal belga podrá rechazar la comparecencia directa del Estado español al no ser parte del proceso. En segundo lugar, el informe expresa el temor de que, comillas, la intervención voluntaria de España, de forma directa ante el Tribunal belga, podría interpretarse, y estoy leyendo literalmente, como una renuncia a la inmunidad de jurisdicción, cierro comillas. Y, finalmente, el informe técnico jurídico concluía, comillas, ante los riesgos descritos en supuestos como el que nos ocupa en la práctica procesal belga, es habitual que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica contrate a un abogado para comparecer ante el Tribunal belga en representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal supremo demandado. Dicho proceder exige que el Ministerio de Asuntos Exteriores de España dirija una petición expresa, en este sentido, al Ministerio de Asuntos Exteriores de Bélgica. Bueno, siguiendo esos criterios establecidos en el informe técnico del Consejo General del Poder Judicial, ese mismo día 10 de julio, en el que se recibió la carta y ese informe jurídico, solicité directamente a la Secretaría General de la Administración de Justicia del Ministerio de Justicia las posibles actuaciones, aun cuando no se me hubieran solicitado a mí, sino que eran al Ministerio de Exteriores, las posibles actuaciones que el Ministerio de Justicia podría realizar sobre este asunto. Ese mismo día 10 de julio se recibió informe de la Secretaría General en el que se realizaban tres propuestas. En primer lugar, que se prestase la asistencia jurídica conforme a la Ley 52 del 97 de asistencia jurídica al Estado e instituciones públicas. Es decir, asumiendo la petición que había hecho el Consejo General del Poder Judicial a la Abogacía del Estado. En segundo lugar, se proponía la contratación de un seguro civil para, en el caso de condena en costas, estas fuesen cubiertas, porque la indemnización que se solicitaba era mínima, pero la previsión de costas podía ser elevada. Y se interesaba que se recabase, porque no se contaba con la documentación en esa fecha, al Consejo General del Poder Judicial la remisión a la mayor brevedad posible de la documentación que se había trasladado de Bélgica al Consejo y al propio magistrado, señor Llarena. Esto a 10 de julio de este mismo año. A la vista de ese informe, esta ministra solicitó un nuevo informe, en este caso de la Abogacía General del Estado, que lo emitió el 31 de julio. Más tarde volveré a este informe, pero estoy intentando hacerles un relato cronológico y pormenorizado de las acciones que se realizaron desde el Ministerio de Justicia. Continúo. Dejamos atrás ya el día 10 de julio. Tenemos encargado un informe a la Abogacía del Estado que nos lo da el 31 de julio y nos encontramos en el día 11 de julio. En el día 11 de julio, y tal como se solicitaba desde el Consejo General del Poder Judicial, en base a ese informe del servicio del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, se procedió a enviar una nota verbal desde el Ministerio de Asuntos Exteriores Español al Ministerio de Asuntos Exteriores Belga a través de la Embajada. En esta nota verbal se concluía lo siguiente, y leo literal y textualmente, comillas, conforme a la práctica procesal belga, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España solicita que el Estado belga comparezca en nombre y representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez del Tribunal Supremo demandado, señor Llarena Conde, ante el tribunal que conoce de esta demanda, el Tribunal belga. El 12 de julio, un día después de esta nota verbal, desde la Abogacía General del Estado se elabora una nota informativa en relación al informe emitido por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, que ratifica su contenido. El 17 de julio, actuando, actué por iniciativa propia, en este sentido no se me había solicitado, pero envié y remití una carta a mi homólogo belga, haciendo, esta es la carta que le remití, haciendo las siguientes consideraciones y voy a leer textualmente. Los tribunales belgas no son competentes para conocer de la demanda porque tampoco es aplicable al caso el reglamento de la Unión Europea 1215 barra del 2012 relativo a la competencia judicial y al reconocimiento y ejecución de resoluciones civiles y mercantiles. Seguía diciendo, subsidiariamente, tampoco serían competentes los tribunales belgas, toda vez que, como regla general, es el domicilio del demandado el que determina la competencia del tribunal y no concurre la excepción prevista en el artículo 7.2 consistente en que el efecto dañoso se haya producido en otro lugar. Continúo diciendo, el Estado español y el juez demandado en cuanto a los hechos supuestamente causantes del daño invocado se realizaron en el ejercicio de la función jurisdiccional gozan de inmunidad de jurisdicción ante los tribunales belgas. La inmunidad de jurisdicción es un principio básico del derecho internacional y supone que un Estado no puede ser sometido a juicio ante los órganos judiciales de otro Estado. Continúo diciendo en esta carta, con esta demanda en Bélgica, además de intentar someter las acciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de otro Estado, los demandantes pretenden eludir la garantía establecida en el artículo 296 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que prohíbe la posibilidad de plantear de manera directa demandas contra jueces y magistrados por actos relativos al ejercicio de su cargo, así como eludir la normativa española sobre recursos a las decisiones de los jueces del Tribunal Supremo. También pretenden los demandantes de una forma fraudulenta reconstituir una causa de recusación manifiestamente improcedente contra el juez español demandado. El Ministerio de Asuntos Exteriores español solicitó conforme a la práctica procesal belga que el Estado belga comparezca en nombre y representación del propio Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez demandado ante el tribunal que conocía la demanda. En consecuencia, el Ministerio de Justicia concluía de esta manera, español exhorta al Ministerio de Justicia del Reino de Bélgica que atienda favorablemente la solicitud formulada por el Ministerio de Asuntos Exteriores español. Realice las gestiones oportunas para que el Estado belga comparezca en nombre y representación del Estado belga, pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del juez señor Llarena ante el tribunal que conoce de esta demanda. Como ven, desde el primer momento, la intención de esta ministra y del Gobierno ha sido defender la inmunidad de jurisdicción española y la del juez demandado en la medida que se veía afectada esa inmunidad de jurisdicción. Prosigo con las acciones que se siguen realizando. Ese mismo día, 17 de julio, informé al presidente del Tribunal Supremo, del Consejo General del Poder Judicial sobre la gestión que había realizado y, además, le remití una copia de la carta que había, a su vez, remitido yo a mi homólogo de justicia belga. Ese mismo día, 17 de julio, entendí que era importante comunicar también esta situación y las acciones y toda la situación a nuestro miembro nacional español en Euroyast para que, a su vez, lo transmitiese a la representante belga en Euroyast para agilizar estas acciones que se estaban realizando tanto desde el Ministerio de Justicia como desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Este es el documento que le remití al miembro nacional de Euroyast, el señor Jiménez Villarejo. Sigo con el relato cronológico. El 31 de julio recibí informe de la Abogacía General del Estado, Servicio Jurídico del Estado, en el que se analizaban las posibles actuaciones con la información que hasta el momento se había recibido. Y este informe señalaba lo siguiente. Primero, que la petición formulada por el Consejo General del Poder Judicial debía interpretarse a la luz de la cláusula segunda del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia de 13 de mayo del 2010 para la representación en juicio de los miembros de la carrera judicial. Que en la solicitud del Consejo General del Poder Judicial concurrían los requisitos previstos en el artículo 46 del reglamento del servicio jurídico del Estado que autorizaba la representación y defensa del señor Llarena en relación con la demanda civil promovida por los políticos catalanes en Bélgica. Se decía en tercer lugar que se consideraba necesario proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de llevar a efecto la representación y defensa en derecho ante esos tribunales. respecto a la conveniencia de personación del Reino de España en el mismo procedimiento civil se consideraban fundados los riesgos recogidos en el informe sobre la competencia y el auxilio judicial internacional en el procedimiento A551-18 es decir el emitido por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Riesgos que deberían contrastarse con los abogados que finalmente fuesen contratados y actuasen ante los tribunales belgas. Estos riesgos deberían reflejarse en la propuesta de instrucciones a impartir en colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores para la defensa de los intereses generales de España en los términos establecidos en el artículo 34 del Reglamento del Servicio Jurídico del Estado. En relación con la interpretación de los principios de inmunidad de jurisdicción en el ordenamiento belga nos decía este informe de 31 de julio de la Abogacía del Estado puede avanzarse que el proceso civil puede considerarse como un proceso ante un tribunal de un Estado incoado contra otro Estado ya que aunque el Reino de España no es mencionado como parte en el proceso este proceso tiende efectivamente a menoscabar los derechos intereses o actividades del Reino de España por la directa afectación a la actividad de una persona física que es representante del Poder Judicial del Reino de España conforme al artículo 8 de la Convención de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes hecho en Nueva York en el 2004 no se entenderá que un Estado ha consentido en que un tribunal de otro Estado ejerza jurisdicción si interviene en un proceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto con el solo objeto de hacer valer la inmunidad jurisdiccional fuera de esa personación al solo objeto de hacer valer la inmunidad debe quedar excluida tanto la posibilidad de prestar consentimiento expreso al ejercicio de la jurisdicción ante el tribunal o por una comunicación escrita en el proceso determinado como la intervención en el proceso respecto del fondo de la cuestión en cuanto al modo seguía diciendo este informe de 31 de julio este informe técnico jurídico en cuanto al modo en el que poder hacer efectiva la inmunidad de jurisdicción la forma ordinaria es a través de la actuación del propio Estado belga previa comunicación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y dentro de las posibilidades de desarrollo cabría la práctica de que el Ministerio de Asuntos Exteriores belga contratase a un abogado para comparecer ante el Tribunal belga en representación nuevamente del Estado belga pero en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España y del magistrado del Tribunal Supremo demandado seguía el informe diciendo que para el supuesto en que se estimara preferible la intervención directa ante los tribunales belgas en representación del Reino de España habrá de tenerse en cuenta nuevamente los riesgos derivados de la intervención reseñada en defensa de la inmunidad y su necesario contraste con la práctica procesal de ese país se nos pedía cuidado para no hacer peligrar con la actuación que se realizase en Bélgica por parte del Estado español la inmunidad de jurisdicción también se recomendaba la celebración de un contrato nuevamente de responsabilidad civil que cubriese una eventual condena en costas al magistrado del Tribunal Supremo como consecuencia de la demanda civil interpuesta ante el Tribunal Belga esto por lo que se refiere a este informe emitido por la Abogacía General del Estado siete días después el 7 de agosto el Ministerio de Asuntos Exteriores recibió una nota verbal de la Embajada de Bélgica en España en el que se denegaba la solicitud que se les había formulado que había formulado ese ministerio y la misma respuesta de una forma informal que no oficial se recibió en el Ministerio de Justicia la respuesta dice lo siguiente hoy en día no existe en la jurisprudencia belga una posición definida concerniente a la obligación o la posibilidad de examinar de oficio la cuestión de la inmunidad del juez cuando el titular de la inmunidad en este caso España no comparece ni informa de otra manera su voluntad al tribunal para hacer uso de ella por lo tanto la inmunidad debe de invocarse ante el tribunal no hay garantía de que el juez el juez invoque la inmunidad de España automáticamente es decir no había garantía de que de oficio el propio juez belga admitiese o reconociese la inmunidad de jurisdicción de España en lo que la cuestión de la representación por el estado belga se refiere se trata de un mecanismo estoy leyendo textualmente señorías que no está previsto entre bélgica y estados terceros por lo tanto no existe ninguna base convencional imponiendo la representación del estado español por el estado belga visto lo anterior bélgica no puede dar una respuesta positiva a la petición de España y recomienda a España que asegure la defensa de su inmunidad in limini litis ante el tribunal de primera instancia de Bruselas si España no se presentase ante este tribunal este tribunal podría considerar podría considerar que España renuncia a la inmunidad de jurisdicción el 16 de agosto se recibió en esta constante elaboración y en este constante seguimiento del asunto en cuestión el 16 de agosto se recibió un informe de la asesoría jurídica internacional del ministerio de asuntos exteriores en el que se analizaban distintas posibilidades de actuación por parte de España y formas para alegar la inmunidad de jurisdicción dicho informe llegaba entre otras a las siguientes conclusiones la primera en relación a la posibilidad de invocar la inmunidad de jurisdicción se considera oportuno hacerlo presentando un escrito ante el tribunal belga a los efectos de su alegación en este sentido el artículo 8.2a de la convención a la que hacía antereferencia de Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los estados y de sus bienes dispone literalmente no se entenderá que un estado ha consentido en que un tribunal de otro estado ejerza jurisdicción si interviene en un proceso o realiza cualquier otro acto con el solo objeto de hacer valer su inmunidad en segundo lugar se decía desde el punto de vista de derecho internacional privado el procedimiento iniciado por el juez belga puede considerarse contrario a los principios de proximidad razonable y de previsibilidad que inspiran el sistema de atribución de competencias que se deriva del derecho de la Unión Europea en tercer lugar decía en sus comparecencias ante la prensa los abogados de los demandantes insisten en el hecho de que las declaraciones se produjeron en un acto privado fuera de la sala judicial es evidente que esta insistencia pretende dejar claro que las declaraciones del señor Llarena no han sido efectuadas en el efectivo ejercicio de la autoridad soberana del Estado y por tanto no pueden beneficiarse de ningún régimen de inmunidad incluso continuaba diciendo este informe si consideramos que los hechos no constituyesen acta iuri imperi cabe oponerse a la consideración del asunto dentro del ámbito civil o mercantil se trata por consiguiente de una responsabilidad de carácter público que debe dirimirse en el orden jurisdiccional de lo contencioso administrativo y no de la vía civil decía y concluía este informe debe extremarse el cuidado puesto que la comparecencia con fines distintos a la alegación de inmunidad del Estado o a la impugnación de la competencia equivale a la aceptación de la jurisdicción y de la competencia del Estado belga por lo tanto este informe de la asesoría jurídica de la asesoría jurídica internacional del ministerio de asuntos exteriores de 16 de agosto introducía nuevos elementos técnicos jurídicos que deberíamos tener en cuenta que el ministerio de justicia también debía tener en cuenta porque así lo veníamos haciendo desde el principio y en cada uno de los pasos y actuaciones que estuvimos realizando con absoluta responsabilidad el día 17 de agosto el Consejo General del Poder Judicial nos remitió el acuerdo de la comisión permanente de ese consejo una certificación del acuerdo y el voto particular relativo a la solicitud de amparo que había realizado el magistrado señor Llarena esta es la certificación de ese acuerdo la certificación por lo que al ministerio de justicia se refiere bueno decía literalmente se nos comunicaba que se había otorgado el amparo contemplado en el artículo 14 de la ley orgánica del Poder Judicial y se decía y abro comillas literalmente que se ponga en conocimiento del ministerio de asuntos exteriores e igualmente a través de la abogacía general del estado del ministerio de justicia para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante Bélgica literalmente bien ese mismo día 17 de agosto desde la abogacía del estado se realizó un informe un informe interno en relación a este acuerdo adoptado por la comisión permanente del consejo general del poder judicial y concluyó lo siguiente uno la petición formulada por el acuerdo de la comisión permanente del consejo general del poder judicial es coincidente con el informe de la abogacía de 31 de julio del 2018 al que les he hecho anteriormente referencia dos para la defensa de la integridad e inmunidad de la jurisdicción española ante los tribunales del reino de Bélgica se estimaba necesario proceder a la contratación de un abogado local en Bélgica a fin de llevar a debido efecto la representación y defensa del Estado español conforme a las normas que regulan el proceso en Bélgica para invocar la inmunidad de jurisdicción de España en tercer lugar decía que por la importancia de la defensa de la inmunidad de jurisdicción española que se planteaba en el proceso y conforme a lo solicitado por el acuerdo remitido se iba a dar traslado de este informe al Ministerio de Asuntos Exteriores al objeto de recabar criterio y decisión antes de fijar las instrucciones necesarias para el seguimiento del procedimiento judicial por la Abogacía General del Estado en relación con este criterio y decisión se proponía la posibilidad de instar al gobierno belga para que pudiese comparecer en el citado procedimiento civil para hacer valer la inmunidad de jurisdicción de manera conjunta con la representación del magistrado del Tribunal Supremo y del Reino de España Ese viernes 17 desde el Ministerio de Justicia se emitió una nota informativa pues siguiendo criterios de transparencia para explicar los pasos que se iban dando y sobre todo porque circulaban informaciones que no se ajustaban a la realidad o que podían generar una cierta confusión en cuanto a las actuaciones de unos de otros y pensábamos que era lo más conveniente especificarlo en la nota de prensa se decía que la Abogacía del Estado analiza si puede personarse en la causa civil abierta en Bélgica contra el magistrado Llarena que es lo que se estaba haciendo se informaba de que la Abogacía del Estado estaba valorando cuál debía de ser la actuación procedimental técnicamente y desde un ámbito jurídico como han podido comprobar también si era posible la intervención directa de la Abogacía del Estado ante el Tribunal Belga también se contaba que estas normas las normas de asistencia jurídica del Estado e instituciones públicas prevén cualquier intervención de la Abogacía del Estado ante un órgano tribunal de un país extranjero prevén que debía de realizarse a través de la contratación de un abogado y que todavía no se había adoptado ninguna decisión ¿de acuerdo? A lo largo del 20 esto fue 17 de agosto viernes el 20 de agosto lunes se produjeron distintas reuniones en el Ministerio para tratar por distintos equipos este asunto un asunto que repito con enormes dificultades técnico-jurídicas con enormes consecuencias y con muchísimo interés político y de comunicación pero sobre todo jurídico el miércoles 22 de agosto la Abogacía del Estado estaba trabajando en un borrador de instrucciones sobre la posible actuación de los abogados belgas porque aquí ya introducimos ese otro factor o ese otro elemento que en Bélgica debían de actuar letrados locales letrados belgas y los letrados belgas debían recibir instrucciones por parte de la Abogacía del Estado y por tanto se estaban realizando borradores 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 que también parece ser intoxicaron de alguna manera porque hubo una circulación de algunos de estos borradores que eran de trabajo interno absolutamente interno y que además no concluían absolutamente nada el jueves 23 de agosto celebramos una reunión una reunión larga y extensa de seis horas de duración entre las nueve de la mañana y las tres de la tarde que participamos las siguientes personas participé yo misma participó la abogada general del Estado participó el secretario general de la Administración de Justicia participó el director de mi gabinete en el curso de la reunión se incorporó la subsecretaria del Ministerio y un miembro de la Abogacía del Estado que informó nos informó de las actuaciones procesales ante tribunales internacionales como el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el Tribunal Internacional de Justicia e incluso se planteó la posibilidad de que pudiera tener repercusiones ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se trataba de determinar las actuaciones y los distintos escenarios que podrían o que nos podríamos encontrar a partir de lo que hiciésemos en cuanto a la defensa de la jurisdicción de los tribunales españoles y de esta reunión se concluyeron tres bueno tres posibilidades de actuación porque había que plantearlas todas en primer lugar no acudir a la comparecencia del día 4 de septiembre la comparecencia a la que había sido convocado el juez señor Llarena en segundo lugar acudir solo para invocar la inmunidad de jurisdicción del Estado español sin entrar en otras cuestiones de la demanda porque ya sabíamos que esta posibilidad no suponía o no implicaba la aceptación de la competencia de los tribunales belgas sino simplemente para excepcionar la inmunidad de jurisdicción para invocar nuestra soberanía de jurisdicción y en tercer lugar acudir en representación del Estado para invocar esa inmunidad de jurisdicción es decir la soberanía de jurisdicción de España y entrar en el contenido de la demanda finalmente a la vista de estas posibilidades y en plena coincidencia y subrayo en plena coincidencia con el criterio de la abogada general del Estado yo tomé la decisión de plantear la excepción de inmunidad de jurisdicción ante el tribunal belga en defensa de la soberanía de jurisdicción del reino de España y en este caso del órgano que la desarrollaba que era el magistrado señor Llarena esta fue la decisión que se tomó excepcionar la inmunidad de jurisdicción para defender la soberanía jurisdiccional lo que suponía defenderla al señor Llarena en cuanto expresión o quien realizaba la jurisdicción ejercía labores jurisdiccionales en el desarrollo de esa soberanía jurisdiccional ese mismo día por la tarde estamos hablando del jueves 23 de agosto en ese ejercicio de transparencia y de ir contando incluso no decisiones consolidadas pero sí avances porque íbamos teniendo en cuenta nuevas cuestiones técnico-jurídicas se emitió desde el ministerio una nota de prensa informando sobre este acuerdo el viernes 24 de agosto tras el consejo de ministros la vicepresidenta y lo conocen ustedes porque realizó una rueda fue quien realizó la rueda de prensa post consejo de ministros compareció y ratificó la decisión de defender la inmunidad de jurisdicción de España bueno durante esa tarde de 24 de agosto se iniciaron los trámites para la contratación de los abogados belgas los trámites administrativos que tienen su curso y se estuvo le repito esa tarde y seguimos ese mismo día 24 de agosto a iniciativa del ministerio de asuntos exteriores y en coordinación con la abogacía general del estado se envía desde dicho ministerio a su homólogo belga una nota verbal solicitando que Bélgica y aquí cambiábamos el matiz acompañase a España ante el tribunal belga en defensa de la inmunidad de jurisdicción de España esto el viernes por la tarde viernes 24 el 26 de agosto domingo se entre el viernes 24 y el domingo 26 se produjeron muchísimas informaciones que generaban confusión que no se ajustaban realmente a la situación que se estaba desarrollando ni a las decisiones tampoco que se estaban desarrollando seguramente y ahí asumo a lo mejor la falta de claridad de la nota que se emitió el día 23 pero se emitió una nueva nota en la que se decía de prensa que se habían iniciado los mecanismos necesarios para la defensa de la inmunidad de jurisdicción española y del magistrado del tribunal supremo señor Llarena el 27 el 27 de agosto asistí a una entrevista en Radio Nacional de España en la que intenté explicar paso a paso todo lo que les estoy contando a ustedes ahora por supuesto con muchísima mayor precisión y siendo mucho más prolija en cuanto a los datos y la lectura textual de aquellos documentos que creo e informes que creo que son importantes pero bueno afirmé con rotundidad que lo que se trataba de defender era los intereses de España y que esos intereses en la medida en que luego desarrollaré pues pasaban por defender las actuaciones del juez Llarena sus actuaciones jurisdiccionales que el gobierno de España no iba a permitir que se cuestionase el ejercicio jurisdiccional de España y que defenderíamos y así lo manifesté textualmente la jurisdicción española hasta sus últimas consecuencias que este caso tenía una serie de peculiaridades y que bueno había en manos de los tribunales belgas una demanda una demanda civil que era un tribunal ordinario y que por ser un tribunal ordinario civil y no un tribunal internacional la actuación de España tendría que realizarse a través de unos abogados locales no a través de la abogacía directamente manifesté y expliqué que íbamos a tratar de transmitir a la justicia belga que la denuncia efectuada por los políticos catalanes contra el juez que instruye la causa especial ante el tribunal supremo era una demanda instrumental a utilizar contra la causa especial seguida en España que tanto el ministerio como el gobierno habíamos hecho un ejercicio de transparencia en este caso desde el mismo momento en el que el Consejo General del Poder Judicial el 10 de julio nos informó de la existencia de esta demanda y de todas las circunstancias que la rodeaban y además señalaba que tanto el ministerio como la abogacía como las personas como el equipo estábamos involucrados en un asunto y sobre todo en su resolución a vida cuenta de la trascendencia que para la sociedad y la ciudadanía tenía y reiteraba y reitero aquí todas las actuaciones absolutamente todas las actuaciones que se han realizado han sido para defender la integridad de la justicia española de la jurisdicción española El 30 de agosto continuo con el relato el 30 de agosto me reuní con el embajador belga en España para trasladarse la conveniencia de que Bélgica compareciese en el tribunal como se había solicitado por la nota del día 24 acompañando a España existen precedentes que así se establece y así lo aconsejan y bueno nos parecían adecuado después de la reunión ese mismo día en el curso del día el embajador de Bélgica contactó con la dirección general de cooperación jurídica internacional para insistir en la imperiosa necesidad de que España compareciese ante el tribunal belga para alegar la inmunidad de jurisdicción porque no podía Bélgica acompañar a España y finalmente y ya con esto voy concluyendo este este relato que les he hecho el día 30 de agosto emitimos una nota una nueva nota de prensa siguiendo con esta línea de absoluta transparencia en la que anunciábamos la contratación de un bufete de abogados belga señalábamos que el valor total de la adjudicación ascendía a 544.982 euros iba incluido como provisión de fondos y estas son las actuaciones que se han llevado a cabo quiero dejarles ir y señalar y especificar primero que desde el primer momento desde el primer momento se ha colaborado con el consejo general del poder judicial desde el primer momento que nos iban remitiendo esta información que lo que hemos pretendido en todo momento desde el ministerio de justicia y desde el gobierno era defender la soberanía jurisdiccional de España y así lo hemos hecho en la manera que hemos creído mejor desde el punto de vista jurídico porque déjenme que les diga algo y creo que debemos hacer un acto de responsabilidad como les decía al inicio de mi comparecencia este asunto era un asunto complicado pero complicado seguramente no tanto por las connotaciones políticas sino que también sino por algo que a mí me parece fundamental y es un acto de responsabilidad a través de una demanda que desde el primer momento dijimos que era una demanda instrumental instrumental quiere decir que si ustedes leen la demanda y siguen punto a punto esa demanda excepto en un apartado todo lo que se hace referencia es a las actuaciones jurisdiccionales realizadas en la causa especial se sometía a discusión o a escrutinio de un tribunal ordinario de otro país lo que España está haciendo en la causa especial aquí tenemos los recursos aquí se sigue el procedimiento España está instruyendo aquí ese procedimiento aquí se ejerce la defensa aquí se ejerce la estrategia procesal de la acusación de las acusaciones y la defensa pero es aquí lo que no se podía permitir es que allí en Bélgica se utilizase una demanda civil en la que se contienen unas expresiones de un magistrado que hace en un determinado evento pero que están absolutamente imbricadas en el asunto y en el procedimiento de manera que se cuestionaba la soberanía de jurisdicción por lo tanto y en aras de esa responsabilidad y en aras de esa transparencia lo que se hace desde el Ministerio de Justicia a través de su equipo fue analizar todos los posibles escenarios desde el primer momento hasta el último les he ido desgranando todas las acciones los informes técnicos jurídicos la responsabilidad no es una respuesta política no es una respuesta de comunicación que puede ser más o menos clara en la que hemos podido incurrir en exceso de transparencia no lo sé llámenle como quieran lo que hemos intentado es la defensa de los intereses de España por encima de todo porque los intereses de España es preservar nuestra soberanía de jurisdicción porque los procedimientos se siguen aquí con los recursos aquí con la estrategia procesal aquí y eso es lo que hemos pretendido y además la responsabilidad ejercida desde el Ministerio de Justicia ha sido la siguiente no solamente tener en cuenta lo que se nos planteaba por el Consejo General del Poder Judicial sobre la mesa sino algo más prever posibles escenarios internacionales determinar cuál era la estrategia procesal a seguir por España para defender su integridad jurisdiccional y también hacerlo absolutamente bien para no tener un solo pero en ningún tribunal internacional y este ha sido la actuación del Ministerio de Justicia y esta ha sido la actuación del Gobierno de España en defensa de los intereses repito de España y en defensa de la soberanía jurisdiccional de España muchas gracias gracias señora ministra le decimos sus explicaciones y ahora doy paso a los grupos parlamentarios como les anunciaba al comienzo por orden de registro de esas solicitudes de comparecencia por un tiempo de diez minutos en una primera intervención en primer lugar la portavoz del grupo parlamentario popular la señora moro muchas gracias señora presidenta buenos días señora ministra muchas gracias también a usted por la detallada información que nos ha dado en la mañana de hoy ríos de tinta como usted sabe esta solo es una mínima parte recogen en el mes de agosto la actuación del gobierno en un tema que resulta tan inequívoco que uno debía leer o escuchar varias veces para verse cuenta que lo que difundían los medios estaba ocurriendo de verdad en España de verdad que nunca pudo deducirse de lo que se comunicaba ni oficial ni a través de los medios lo que hoy ha expresado aquí usted ha venido hoy a dar explicaciones a petición de mi grupo y de otros y también usted finalmente solicitó su comparecencia ante la insistencia y el clamor en relación con declaraciones pasividad silencio y actuaciones sobre el amparo solicitado por el magistrado Juella Arena y el consejo general del poder judicial así como la práctica totalidad de asociaciones de jueces y fiscales el desamparo ante ataques estratégicos programados que podríamos denominar de ingeniería jurídica y de posible fraude procesal se han dirigido sistemáticamente no contra una persona concreta que también no contra varias personas concretas que también basta visionar las grabaciones de presión a los que se sometía a la audiencia nacional sino contra los representantes del poder judicial en España por el ejercicio de sus funciones este que nos ocupa el de la demanda ante los tribunales belgas frente al juez al magistrado Juella Arena ha superado a nuestro juicio todas las líneas rojas un ataque en definitiva a las instituciones del estado español que usted ha reconocido solo como estrategia para confundir para intoxicar a la opinión pública internacional y lo que es más grave para lanzar a las instituciones de otros estados incluso socios de la Unión Europea frente al estado español que está actuando en la defensa de la integridad y unidad territorial estas que estamos comprobando como son sistemáticamente atacadas desde el incumplimiento de las leyes el más grave que se conoce en las últimas décadas respecto al ordenamiento español personas que han ostentado responsabilidades públicas en el estado español se colocan hoy en situación de ataque a través de cualquier medio para conseguir que prevalezca su opinión desestabilizadora frente a las instituciones del estado estamos aquí después de que usted poco más de dos meses de su toma de posesión compareciera ante esta cámara y ante esta misma comisión para dar explicaciones sobre su programa de actuaciones de gobierno y lo estamos lamentablemente no para hablar de algunas de ellas que en breve creo que también tendremos ocasión de hacerlo porque las urgencias tienen hoy forma de consejos asesores ad hoc con ignorancia completa del trabajo parlamentario estamos para pedir hoy que usted nos explique lo ha hecho en gran medida porque el gobierno del que forma parte y especialmente por usted cómo actuó o cómo dejó de actuar ante esos ataques que desde luego hasta el día de hoy para nosotros les colocaban primero de perfil después dando argumentos para construir para ayudar a construir esa estrategia procesal tan lamentable de los prófugos de la justicia en lugar de cerrar filas responsablemente para la defensa de los servidores del estado el relato que hoy nos ha dado justifica mucho menos las declaraciones de la vicepresidenta después de ese consejo de ministros que usted ha citado y desde luego la redacción el contenido del comunicado del día 23 de agosto que figura en ese mes en la página oficial del gobierno de España y de la Moncloa los ciudadanos seguramente se han sorprendido durante el mes de agosto con nuevos conceptos para ellos que pasaban a ser tema de tertulia como la inmunidad jurisdiccional la actuación privada de un juez en relación a un proceso y nosotros creemos que el gobierno en lugar de aclarar conceptos que no son sencillos es verdad de diferenciar su posición institucional sobre su posición partidista e incluso personal ha echado leña al fuego nosotros hemos pedido su comparecencia porque usted en sus actuaciones como ministra públicamente los que conocemos públicamente hasta el día de hoy y en un ministerio que tiene que ser especialmente cuidadoso e inequívoco en la defensa del poder judicial ha echado leña al fuego a esa estrategia torticera contra el propio Estado español de los demandantes frente al Estado y frente al juez de arena usted ha dado una serie de explicaciones hoy muy detalladas es verdad aquellas otras que usted ha citado en Radio Nacional no tan detalladas referían a una actuación prudente de estudio y de transparencia la justificación de esa clarísima discrepancia entre los comunicados del día 23 de su ministerio y del día 26 por parte del presidente del gobierno comprenderá entonces que hoy vemos una cronología que era en absoluto falta de transparencia no sé si tenía que hacerse con este detalle pero indudablemente algo ha fallado porque si lo que usted nos dice hoy es cierto y yo no tengo por qué dudarlo nada tiene que ver con lo que conocíamos hasta este momento hemos asistido incluso a una nueva figura si me permite la expresión de comunicado pataleta nosotros hemos considerado que el comunicado del día 30 refiriendo eso que llama hoy costes totales o provisión de fondos para la defensa del estado español y de juez de arena no dejaba claro todo lo que nos explica salvo lo que iba a costar a contratar a un determinado despacho local en bélgica a un determinado abogado señora ministra en la décima legislatura nuestro país se dotó como usted bien sabe y ha citado en algún caso de importantes instrumentos legislativos en materia de acción exterior y de defensa de la inmunidad del estado y de la jurisdicción por los problemas que aparejaba el que no hubiera entrado en vigor un tratado internacional ratificado por España y que usted también ha citado entre otras cosas pero también conoce esos instrumentos internacionales los ha citado cuando uno lee la demanda presentada por los abogados del señor Puigdemont y antiguos consejeros de la Generalitat de Cataluña no hace falta ser especialista en derecho internacional o en derecho civil ni adezado jurista para darse cuenta de que no se pueden extrapolar determinadas cuestiones hoy usted ha sido muy clara y muy contundente en que es una demanda instrumental efectivamente por tanto no podía separarse por parte del estado español por parte de su gobierno la parte privada que no existe y la parte de inmunidad de la jurisdicción española porque es como usted ha dicho yo estoy de acuerdo una demanda instrumental esa extrapolación que fue forzada por los propios abogados del señor Puigdemont determinaría que ese objetivo torticero de estos ciudadanos españoles que decidieron huir en lugar de afrontar sus responsabilidades con la justicia y que consideran que están tocados de gracia divina para incumplir cualquier norma que no se avenga a su conveniencia o a sus intereses personales se habría entremezclado en los argumentos del estado y eso es muy grave avalados y amparados por fuertes apoyos económicos porque si no es imposible que pueda prosperar toda su acción exterior intentan socavar la confianza en las instituciones españolas la imagen de la misma desde su particular paraíso utilizando los derechos y libertades como españoles y europeos a su conveniencia y en ataque a las instituciones españolas es de lo que estamos hablando en la mañana de hoy y es de lo que se ha hablado demasiado en el mes de agosto y que tenía que haberse parado a nuestro juicio de manera inmediata y contundente si como usted ha dicho hoy se estaban haciendo tantas cosas es eso lo que un ministro una ministra del gobierno de España más allá de sus opiniones personales de sus preferencias personales más allá de su empatía o del rechazo unos profesionales frente a otros más allá de su propia opinión jurídica o política debe afrontar y eso es lo que le demandamos y además usted no puede alegar ni ignorancia ni ausencia de asesoramiento y hoy el aparataje de asesoramiento ha quedado puesto de manifiesto no sólo porque hayamos tenido información de cuáles eran algunos informes o el asesoramiento técnico que usted tenía para tomar una decisión ante la petición de amparo del magistrado Juella Arena y del Consejo General del Poder Judicial no sólo porque usted cuente con la abogacía del Estado sino porque entre su equipo se encontraba ya recién nombrada una persona que siendo hoy secretario general de Justicia era hasta hace pocas semanas juez decano de Madrid y que en el ejercicio de sus funciones como tal según nos cuentan los medios de comunicación valoró convenientemente no dar traslado de la demanda planteada frente al magistrado Juella Arena y del emplazamiento por entender que concurría el supuesto de exclusión del artículo 1 del reglamento europeo 1393 barra 2007 ya que la solicitud versa sobre asuntos relacionados con la responsabilidad del Estado español y carece de contenido civil o mercantil real y habría que preguntar cuando uno tiene tan cerca a una persona que ha tomado esa decisión cuál fue su motivación y su cualificada opinión sobre la materia de un experimentado juez y eso no se trasladó en el comunicado del día 23 de agosto del Ministerio de Justicia el artículo 5 de la convención que usted ha citado de Naciones Unidas sobre inmunidades jurisdiccionales de los Estados señala que todo Estado goza para sí y sus bienes de inmunidad y de jurisdicción ante los tribunales de otro Estado como usted sabe y lo ha expresado a lo largo de su exposición de alguna manera el fundamento de la inmunidad de jurisdicción tal como hoy la conocemos es una creación de la jurisprudencia inglesa del siglo XIX basado en dos principios perfectamente implicados los Estados son iguales los Estados son soberanos y tienen así derecho a desarrollar sus actividades sin ser juzgados por otros como defendió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos en 1812 en un mundo organizado en Estados iguales independientes y soberanos resulta más que conveniente para una convivencia internacional pacífica que los Estados no estén juzgándose unos a otros es verdad que en el siglo XX comienza a trabarse la idea de la inmunidad jurisdiccional relativa y no absoluta y es precisamente esa puerta la puerta de la inmunidad relativa la que a nuestro juicio de manera torticera se plantea en esta demanda la leamos en francés o la leamos en español es meridianamente claro y me alegro nos alegramos en nuestro grupo que usted aquí hoy en sede parlamentaria lo haya reconocido es una demanda instrumental exclusivamente para atacar al Estado español para ponerlo a los pies de los caballos solo y voy terminando señora presidenta si me permite esta primera intervención hay que leer literalmente las primeras líneas de los motivos de la citación de la demanda desde hace bastantes años los miembros de minorías que persiguen una acción política a favor de la independencia de su región sufren en España violaciones sistemáticas de sus derechos fundamentales por eso nunca debió decirse nada sobre que podía ser una cuestión privada porque se contribuía a la estrategia a esa estrategia de los abogados y usted que está acostumbrado a leer entre líneas porque es larga su trayectoria profesional y los profesionales que le acompañan también hay que saber cuando en el ejercicio de la defensa aunque tampoco vale todo en el ejercicio de la defensa se plantean determinadas cuestiones quedan algunos temas que nos gustaría plantear y para ajustarme más o menos al tiempo voy a concluir aquí diciendo ¿cree usted que ha influido el tratamiento que se ha dado hasta la fecha que esto era un peaje a los socios de legislatura del presidente Sánchez? ¿es casualidad que usted propusiera para un cargo del ministerio a la única integrante de la comisión permanente del Consejo del Poder Judicial que se opuso a otorgar amparo a Llarena ¿cree que eso no ha incorporado un alto grado de confusión y de irresponsabilidad? Muchas gracias Gracias señora Moro y a continuación por el grupo parlamentario de ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Muchas gracias señora presidenta señora ministra señoría buenos días gracias por su comparecencia ministra por el detalle de sus explicaciones y por haber hecho el esfuerzo de acudir lo antes posible a esta cámara en cuanto al contenido en cuanto a las explicaciones que nos ha dado creo que no ha pronunciado a lo largo de su intervención la palabra rectificación así que aunque compartamos el resultado final o la última decisión del gobierno respecto a esta cuestión no podemos compartir cómo ha ido acompasada la toma de decisiones al contenido de todos esos informes citados tampoco podemos compartir por ejemplo esas dudas acerca de la conveniencia de delegar la defensa del estado español al estado belga en definitiva nos genera mucha inquietud la ambigüedad y las dudas que mostró su gobierno durante el pasado verano ya que pensamos que todo se resume en que hubo una primera decisión errónea inaceptable desde la óptica de ciudadanos y que luego por fortuna se rectificó pero ocurre que en este gobierno las rectificaciones no son algo puntual están a la orden del día en 100 días se han contradecido ustedes y han rectificado no menos de 10 veces lo cual es un promedio preocupante la última ha sido suavizar la cancelación de esa venta de munición a Arabia Saudí dado que suponía la pérdida de unos importantes contratos para Navantia poniendo en peligro el futuro de la Bahía de Cádiz pero es que también rectificaron ustedes con su anuncio de no agotar la legislatura y convocar elecciones rectificaron ustedes con su anuncio de acometer la financiación autonómica ya descartada en su política sobre inmigración abandonando el papel es para todos rectificaron ustedes con radiotelevisión española que pasaron del concurso al decretazo rectificaron ustedes con el IRPF pasando del IRPF no se toca a filosofar con sus amigos populistas acerca de que es un rico y donde ponemos el listón rectificaron ustedes con la publicación de los beneficios de la amnistía fiscal con la finalidad que debe darse al valle de los caídos con el sindicato de prostitutas con el impuesto a la banca y por supuesto con el tema que nos ocupa hoy la defensa del magistrado del Tribunal Supremo don Pablo Llarena en su comunicado del pasado 23 de agosto este que se produce tras la reunión en la que ustedes estudiaron todas las posibilidades el ministerio informaba que España defenderá ante la justicia belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles hasta aquí perfecto pero y aquí viene el pero sin asumir en ningún caso la defensa del juez Llarena por los actos privados que se le atribuyen es decir ustedes prácticamente daban por bueno el contenido y el relato de la demanda presentada en su contra por unos prófugos de la justicia española quienes ni siquiera han tenido el coraje cívico de presentarse a hacer frente a sus responsabilidades además incluso ponían un condicionante a la personación del Estado español en la causa sujeta decían a si la evolución de la causa belga recomienda la personación y aquí yo me pregunto ¿cómo iba a conocer el gobierno la evolución de la causa belga si no está personado del Estado español por los periódicos? o lo que es más preocupante aún ¿cómo y cuándo pensaban presentar cuestiones procesales como la inmunidad jurisdiccional o la falta de jurisdicción que en el proceso belga han de alegarse antes de la admisión de la demanda y que de no hacerse entonces ya no podrán ser alegadas después? Este comunicado es ratificado a posteriori por la vicepresidenta del gobierno al día siguiente en rueda de prensa posterior al consejo de ministros diciendo que el juez Llarena debe ampararle el poder judicial y no el ejecutivo y a continuación a continuación se produce esa reacción casi unánime de las asociaciones judiciales y de fiscales que publican un comunicado esa misma noche es importante esa misma noche en defensa de la inmunidad de la jurisdicción española llegando a calificar su proceder como una auténtica dejación de funciones del gobierno en ciudadanos en ciudadanos tampoco dábamos crédito a que se abandonara de aquella manera a un funcionario público que ha sido reiteradamente acosado y amenazado por el independentismo y denostado ahora por una demanda que pretende tacharlo de parcial y arbitrario solo para echar por tierra la instrucción de un procedimiento que afecta a los demandantes al señor Puigdemont y a sus cómplices del golpe de estado a nuestra democracia insisto un procedimiento al que no han comparecido a declarar ni a dar subversión de los hechos ni a hacer uso de los derechos que le asisten en el proceso español cuyo reconocimiento y tutela pretenden ahora obtener de un tribunal belga en definitiva como usted bien ha señalado y coincidimos a través de una demanda instrumental en este punto me remito al acuerdo que adoptó al respecto la comisión permanente del consejo general del poder judicial otorgando el amparo al magistrado en el que se dice que la demanda y cito intenta sin disimulo alguno someter las actuaciones soberanas del estado español a la jurisdicción de un estado extranjero se dice también y cito se nos antoja difícil considerar que puede existir una actuación que vulnere de forma más flagrante y burda la independencia de un magistrado español no podemos estar más de acuerdo con estas y otras manifestaciones contenidas en el citado documento me quiero referir brevemente a esa demanda la demanda trata con cierta habilidad de reconducir los hechos a la esfera privada invocando unas declaraciones del magistrado y arena a los medios de comunicación considerándola ajena al ejercicio de su función jurisdiccional pero omite de manera mal intencionada una frase previa de las que sí cita del magistrado omite que antes dijo yo no voy a referirme a ningún caso que no esté bajo mi jurisdicción evidenciando por tanto que esas declaraciones las hacía en su calidad de instructor de la causa y además está la famosa frase mal traducida que todos ustedes conocen que cambia un sí condicional por un sí afirmativo falseando por completo sus declaraciones falsedad que espero que en sí misma suponga ya o valga una condena en costas por otra parte el acuerdo del consejo general del poder judicial es además coincidente con los informes de la abogacía general del estado de fecha 1 de agosto y 20 de agosto por tanto al gobierno no le pilló todo esto de sorpresa ha citado usted una profusión de informes y tenemos que concluir que su primera intención de no asumir la defensa del magistrado fue en consecuencia consciente y meditada que el gobierno quería inicialmente mirar para otro lado y dejar al magistrado Llarena a los pies de los caballos en pago de las hipotecas que el señor Sánchez tiene contraídas por la moción de censura ministra usted es una prestigiosa fiscal es una gran jurista si la ministra Valerio dijo que le habían colado un gol por la escuadra yo de verdad quiero creer que a usted le han hecho una falta pero le han hecho una falta su propio equipo los miembros de su gobierno y parece que la sanción la tarjeta roja y la expulsión han sido finalmente para la jefa de prensa de su ministerio recientemente sustituida así que si me permite la licencia o el consejo cuidado con el fuego amigo guárdese también de sus socios de la moción de censura de aquellos que celebran la diada politizando la fiesta y expulsando a la mitad de los catalanes de la celebración de aquellos cuyos máximos representantes creen estar por encima de la ley y se fugan de la justicia o nos llaman bestias taradas o graban vídeos y difunden en qué hoteles se hospeda la policía nacional y la guardia civil para que le sacan escraches los acosen o amenacen guárdese de los que proponen un referéndum para cambiarle el nombre a la calle Josep Borrell en Puebla del Seguro esto si es confrontar esto si es generar crispación quiero aprovechar esta intervención para reiterar el compromiso de mi grupo y el compromiso de Ciudadanos en favor de la convivencia pacífica en defensa de la neutralidad de los espacios públicos y de las instituciones en defensa de los jueces fiscales letrados y funcionarios de justicia que son un pilar fundamental del estado de derecho y garantía de los derechos de todos los ciudadanos quienes llevan sufriendo en los últimos tiempos muy especialmente en Cataluña situaciones de acoso y presión de todo punto intolerables a cuya defensa les invito a todos los grupos a sumarse en el debate de la PNL que hemos presentado y que seguramente se verá en el próximo pleno y como no en el apoyo y reconocimiento también a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del estado al servicio de las administraciones públicas para garantizar nuestra seguridad termino pidiéndole ministra que no entreguen la justicia al separatismo que la defiendan porque como han dicho nuestros jueces y fiscales en su comunicado defender la justicia española no es otra cosa que defender la propia soberanía del estado muchas gracias y espero haberme ajustado a los tiempos gracias señor Gómez discrupuloso en el uso del tiempo a continuación tiene la palabra por en el grupo parlamentario mixto también solicitante de esta comparecencia la señora Cioró muchas gracias señora presidenta buenos días señora ministra el hecho que ha motivado que hoy usted esté compareciendo en esta sala ha sido la interposición de una demanda civil por parte del presidente Puigdemont y los consellers al exili contra el magistrado Llarena por unas manifestaciones vertidas en el seno de una conferencia organizada por el BBV BMV perdón que posiblemente por la cual percibió unos emolumentos y en defensa de lo que el presidente Puigdemont y los consellers al exili consideraban vulnerado o atacado que era su derecho al honor y además denotaban que en el juez de arena podía adolecer esta manifestación de una falta de imparcialidad puesto que es el juez que instruye una causa por la que se piden 30 años de cárcel este fue la motivación de presentar una demanda civil en el pleno ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva que asiste al presidente Puigdemont y los consellers del exili y hoy se encuentra usted aquí intentando vestir una mona de seda pero en mona se queda señora ministra no hay ninguna capacidad de aceptar este relato porque no tiene sustanciación alguna y porque además usted se ha visto arrastrada por la exposición y la presión que le han causado la extrema derecha desde el estado español para intentar hacerla cambiar de opinión como no hay sustanciación alguna hoy usted se ve en esta tesitura tan desagradable usted hoy además como ministra de justicia en su comparecencia lo que está haciendo nada más y nada menos es que avalar las actuaciones del consejo general del poder judicial cuando otorga un amparo al juez de arena dos meses más tarde en el plazo de dos meses cuando para otorgar este amparo existe un plazo preclusivo de diez días y a veces se ha denegado un amparo de estas características por haberse transcurrido un solo día desde que se tiene conocimiento de los hechos unos hechos que el juez decano de Madrid consideró que no tenía que tramitar puesto que no consideraba que fuese motivo o necesaria de la tramitación por ser una barbaridad lo que planteaban el presidente Puigdemont y las consellas de l'exili y además no solo el juez decano sino que el entorno de la extrema derecha española se jactaba de esta demanda y hoy nos encontramos que la señora ministra del gobierno de España tiene que justificar un amparo otorgado extemporáneamente y además un amparo que está pensado y previsto para preservar al poder judicial de posibles injerencias de otras instituciones del estado de otros poderes del estado no para la presente causa puesto que no hay vulneración alguna ni atentado alguno a lo que usted llama inmunidad de jurisdicción de España dejen de vestir monas con intereses políticos atiéndanse a la realidad que es lo que está pasando además señora ministra que usted hoy se encuentra en la tesitura de que ha tenido que cambiar de opinión porque lo que usted bien reconocía como una cuestión privada las presiones la han motivado a tener que documentar una supuesta inmune o defensa de la inmunidad de la jurisdicción de España usted está pagando demasiado caro el exceso verbal del juez de arena y las presiones de la extrema derecha no se deje hacer eso para terminar porque no es necesario 10 minutos para intentar justificar la barbaridad que se está sustanciando hoy además de no poder ser defendido esta inmunidad jurisdiccional por la abogacía del estado le han justificado el porqué el estado español ha tenido que contratar una defensa privada de unos jueces en Bélgica de más de 500.000 euros nos gustaría saber señora ministra si usted está en condiciones de remitir a esta cámara un informe detallado tan detallado como su comparecencia y con el entrecomillado que nos ha deleitado en esta comparecencia tan detallado digo que explique esta contratación y que además usted garantice en esta sala que no se ha vulnerado la ley de contratos del estado porque está usted abonando la defensa privada por unos actos privados de un juez con dinero de todos los contribuyentes y esto tiene un nombre espero que de todas las garantías porque hoy con su comparecencia avala esta gestión que tengamos todas las garantías de que no se ha vulnerado la ley de contratos del estado y además que explique si eventualmente hay una condena en costas porque la indemnización son 5 euros a euro por demandante pero si hay una condena en costas del estado español cómo van y desde qué partidas van a habilitar para pagar esta condena en costas que es harto sustanciosa es un despropósito señora ministra no siga por estos derroteros de hacer caso a las presiones que intentan y reitero por tres veces vestir monas de seda pero son monas estamos hablando de política aborden esta cuestión de forma política y dejen de hacer el ridículo porque recuerdo que el juez de la arena es el juez que ha tenido que archivar la euroorden y que por tanto hoy en día el presidente Puigdemont y los consejeros del exili están libres por toda Europa menos por el estado español por una euroorden mal tramitada y además lamentar que ayer en la apertura del año judicial se defendiese con toda vehemencia la soberanía judicial española y se atacase al mismo tiempo tan alegremente por parte del presidente del consejo general del poder judicial y del tribunal supremo la soberanía jurisdiccional de otros países europeos creo que están haciendo ustedes un enorme daño a lo que pretenden defender que entiendo que debe ser este estado y sus poderes yo me permitirá señora ministra que no me quede a escuchar sus respuestas hoy he comparecido porque pedimos nosotros nuestra su comparecencia voy a la diada a una manifestación que será una vez más masiva será cívica será democrática será para exigirle el respeto a los derechos y libertades fundamentales a los derechos cívicos y a exigir la libertad de los presos políticos que hoy tiene el estado español como han reconocido los jueces de Bélgica Escocia Ginebra bueno Suiza en este caso y Alemania y además le voy a pedir señora ministra que en defensa del interés general incoe o exhorte a que se abran todas las investigaciones necesarias para dirimir qué motiva que cada vez que haya que hay una manifestación inspirada por la extrema derecha española acabe con violencia con golpes y con atentados a la integridad física de quienes no piensan como ellos cuando la manifestación que desde el 2012 se está celebrando en Cataluña siempre ha sido exquisitamente democrática y además nos gusta decir sin un solo papel en el suelo y esto es constatable por tanto le pido que exhorte a que el ministerio fiscal en el interés general abra diligencias del porqué todas estas manifestaciones acaban con violencia nada más y muchas gracias gracias señora y a continuación tiene la palabra por el grupo parlamentario vasco el señor Legarda sí muchas gracias presidenta y muchas gracias señora ministra por informarnos de la defensa del magistrado de arena ante la justicia belga por unas declaraciones realizadas en un acto privado en relación con una causa que instruía y que los demandantes consideraban vulneraba su derecho al honor declaraciones impugnadas en cuanto consideraba que los hechos instruidos por él e imputados a los ahora demandantes eran constitutivos de delito a lo que añadía que su motivación podría haber sido en su caso política y no compartimos señora ministra la decisión última del gobierno adoptada por el gobierno en el sentido de que la defensa del señor y arena deba corresponder en todo caso y circunstancia al estado declaración última porque la primera parecía que iba a consistir en defender ante la justicia belga en cuanto pudiera afectar a la inmunidad de jurisdicción es decir la defensa de los actos relativos a su cargo pero no defenderlo en cuanto su defensa pudiera considerarse atinente a un asunto particular es decir a actos no relativos a su cargo no realizados en el ejercicio de su función jurisdiccional sin embargo como decía finalmente se ha optado por defenderlo en todos los trámites del proceso ante la justicia belga por entender que ese juicio y cito unas palabras literales suyas en esta comparecencia menoscaba los derechos del reino de España por afectar a un representante judicial desde nuestro punto de vista se toma a la parte por el todo incluso defenderlo por sus declaraciones privadas no en el ejercicio de su cargo pero sí en relación con un asunto que instruía como magistrado que suyace a nuestro juicio en esta decisión del gobierno a nuestro juicio suyace que el juez Llarena en el ámbito de su cargo y también en el ámbito privado actúa como la encarnación de una idea de España y que esa idea y defensa de España no puede tener falla alguna por la en su caso prosperabilidad bien procesal y o de fondo contra el proceder privado ante la justicia belga del señor Llarena por nuestra parte no queremos que se defiende la inmunidad de jurisdicción sino y lo repito una idea de España que puede verse cuestionada por el improcedente y imprudente proceder privado de quien la propuna judicialmente en este caso el señor Llarena señora ministra se nos dice y nos dice que la demanda es instrumental para cuestionar la inmunidad de jurisdicción nosotros creemos que lo que se ha instrumentalizado en todo este asunto y desde tiempo atrás es precisamente al poder judicial al servicio de una concreta idea de España en vez de abordar una cuestión política desde la política muchas gracias ministra muchas gracias señorías que hago extensivo también a la presidenta gracias señor por el grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos en Común Podemos en Marea van a compartir su tiempo el portavoz el señor Itoiz y el señor Moya Santos Itoiz perdón que siempre le cambio el apellido no se preocupe gracias señora presidenta bueno causa cierto sonrojo tener que explicar algunos conceptos creemos que básicos que ayudan a entender y contextualizar esta cuestión el primero es el derecho de acción cualquier persona tiene libertad para accionar en cualquier momento ante cualquier jurisdicción y estamos en un ámbito europeo de la manera que considere conveniente otra cosa es que esa acción prospere o deje de prosperar y en segundo lugar el derecho de defensa a cualquier persona que es acusada o imputada independientemente de su actuación procesal tiene derecho a defenderse de la manera que mejor considere o considere más oportuna en defensa de sus intereses y eso lo tenemos que saber y lo tenemos que aceptar en un estado democrático de derecho porque si no estaríamos limitando el acto o la capacidad de una persona de defenderse de una acusación en un procedimiento en este caso hay que partir de una demanda que es una demanda interpuesta ante un tribunal belga y que esa demanda ejerce una acción puramente civil puramente civil pretende independientemente de cómo vista la demanda y de las cuestiones que ya se planteen pretende la condena civil a una persona por unas manifestaciones concretas hechas en un momento concreto cuando esta persona instruye una acción judicial y por lo tanto hace manifestaciones sobre eso y los demandantes dicen esto afecta a nuestro derecho al honor y por lo tanto pedimos que se condene a esta persona a un euro de indemnización hay una cosa en derecho civil que se llama principio rogatorio y significa que ningún juez puede dar nada más de lo que se pide y por lo tanto el eventual efecto de esta condena sería que se condenara por derecho al honor al juez de arena en este caso y por lo tanto se le condenara a pagar un euro y desde aquí la pregunta es cómo hemos hecho el salto el salto de considerar esto una afrenta al estado español pues mire cuando esta demanda llega nadie le da importancia y el propio juez de arena no le da importancia pero aquí se produce un cortocircuito y en algún momento alguien dice esto en el contexto político español es muy jugoso es muy jugoso porque en fin pues alienta determinados sentimientos en defensa de la integridad de la nación española y por lo tanto exacerba cierto nacionalismo español que interesa políticamente de una manera u otra pues echar viento en las velas y aquí es cuando interviene el consejo general del poder judicial no sé si solo o en compañía de otros pero es una intervención digamos crucial crucial porque otorga un amparo extemporáneo otorga un amparo absolutamente ineficiente porque lo otorga cuando la instrucción ya se ha acabado y por lo tanto el juez no se puede sentir inquietado por esta cuestión lo otorga haciendo además una valoración de la demanda que correspondería a un juez o un tribunal y que sirve de base a todo lo que hace el ministerio de justicia posteriormente y en todo caso correspondería a los tribunales belgas y fuerza al ministerio a intervenir además para esconder una responsabilidad muy propia que es que el propio consejo con su presidente a su cabeza anuló una póliza digamos de responsabilidad civil de los propios jueces y además teniendo en cuenta que no entraría salvo presión política mediática y judicial que se inicia con este amparo en el convenio de colaboración entre el consejo general del poder judicial y el ministerio que se firmó el 13 de mayo de 2010 y a partir de aquí ya el viento en las velas entra totalmente interviene la presión mediática las asociaciones de jueces y esto se convierte por harto de vir y vir lo que en la defensa de los intereses de España cuando realmente se están defendiendo intereses de un nacionalismo español muy concreto este consejo realmente ministra ampara y no ampara de manera selectivamente ampara y arena ampara la hija de marchena que es el el presidente del tribunal supremo y ampara todo tipo de tropelías y no ampara a otros jueces que han sido atacados directamente desde la tribuna de oradores de este congreso como el señor de prada o no ampara a sus propios miembros como a concepción saez que es la autora del voto particular que tiene riesgo de salir del consejo por una cuestión muy concreta atinente a su presidente y eso usted lo sabe señora ministra y nosotros y nosotras entendemos que elija sus batallas pero en este caso entendemos que le han tendido una trampa que únicamente tenía como objetivo que usted mandara o volviera a mandar los tercios a Flandes para intentar atajar esta herejía judicial presuntamente hecha por los sediciosos belgas en este caso y tapar errores y tapar beneficios particulares de actuaciones concretas digamos de un lobby judicial determinado señora ministra esto tiene solución tiene solución a medio y largo plazo y en esa solución nos encontrará y desde luego trabajaremos codo con codo con el ministerio si no nos encontraremos una y otra vez en cuestiones relativas a la diferencia o la confusión interesada entre los intereses de España y su ciudadanía y los intereses de determinado tipo de nacionalismo español si usted acepta nuestra ayuda y estaremos pero si usted deja caer los párpados pesados como juicios pues entonces no podremos ayudar en esta misión que sin duda interesa buenos días buenos días señora señora ministra gracias por su extensa explicación sin embargo no puedo menos que empezar trasladándole la incomodidad personal por haber elegido la fecha día de hoy 11 de septiembre día nacional de cataluña que bueno nos ha obligado a algunos a estar lejos de nuestro país lejos de nuestros conciudadanos que hoy precisamente saldrán a reivindicar los derechos y libertades nacionales a la cuestión el asunto que nos trata hoy en realidad claro nos encontramos ante una actuación del ejecutivo en el que vemos que el ejecutivo sale a la defensa de un juez de un magistrado a partir de unos hechos que ha realizado dicho magistrado en su actuación particular y ello contraviene directamente la constitución española el principio de responsabilidad personal de jueces y magistrados del artículo 117 y ello supone un ataque un ataque directo al mandato de preservar la independencia judicial y la división de poderes pero vemos este ataque a la independencia judicial no solo a la independencia judicial del reino de España sino también a la independencia judicial del estado del estado belga la misma carta que en su momento mandó el ministro de exteriores el señor Josep Borrell solicitando al ministro de exteriores al gobierno belga que imposiera a uno de sus órganos judiciales el respeto a la independencia de un juez español pues entendemos que también va en contra de la misma idea del estado de derecho va en contra de esa independencia judicial también consagrada en bélgica y de ese principio de separación de poderes que en el estado belga pues es uno evidentemente uno de sus pilares esenciales como como su primera reacción señora ministra que aquí ha sido ha sido aludida previamente usted salió manifestando que en ningún caso la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen iría a cargo del estado sin embargo hemos visto con la evolución de sus manifestaciones que su gobierno pues ha acabado haciendo del litigio personal insistimos del juez Llarena una causa de estado y eso señora ministra tomando el mismo símil que ha hecho el compañero de ciudadanos pues oiga es una victoria sin bajar del autocar que le está regalando este gobierno al señor Rivera y al señor Casado esos mismos que nunca han querido que nada cambie esos mismos que siguen bloqueando la cámara a pesar de estar en minoría y esos mismos que en recientes fechas se van a abstener ante la posibilidad de acabar con los homenajes de estado a un a un dictador señora ministra no no distraigamos del asunto estamos hablando de unas manifestaciones que hizo un magistrado en una conferencia particular patrocinada por un concesionario de vehículos de lujo indudablemente también muy bien muy bien pagada no tenemos ninguna ninguna duda y vemos que la primera medida política que hace su gobierno para avanzar en la vía del diálogo con el gobierno de Cataluña esa vía del diálogo que fue rechazada por anterior gobierno del partido popular ese gobierno que se dedicó a judicializar la política y a politizar la justicia ese cambio de rumbo que esperamos de su gobierno pues vemos como primera actuación que el gobierno costee la minuta de la defensa de un magistrado y no en cambio no empezar utilizando pues los instrumentos que la ley le da para superar la situación de bloqueo la situación que hace unos días denunciaba el mismo ministro por sus actividades privadas conferencias actividades docentes que es así que arrojan serias sospechas sobre la imparcialidad de los tribunales y también sobre la independencia judicial respecto las voluntades de las grandes empresas esos poderes económicos que aludía la señora Morón en su intervención esos poderes económicos son los que vemos patrocinando intervenciones privadas de magistrados de jueces y atacan también al menos la apariencia de en principio de independencia judicial se ha hablado también sobre la solicitud de amparo extemporánea es cierto como sabe el reglamento de la carrera judicial establece un plazo de diez días para solicitar el amparo esta solicitud dejó transcurrir prácticamente dos meses lo que debía llevar necesariamente que la comisión permanente del Consejo General de Poder Judicial procediera inmediatamente a su inadmisión en vez de ello lo que hizo fue elevar el amparo al Estado y ello supone una respuesta desigual arbitraria y discriminatoria como denunció también en su voto particular la magistrada Concepción Saez contra la cual vemos que el señor Lesmes ha iniciado su conocida estrategia del palo pero esta respuesta desigual arbitraria supone precisamente que se haga precisamente en el caso del magistrado Llanera y ello no es gratuito conocemos son públicas las manifestaciones las posiciones del magistrado Llanera respecto el delito de rebelión respecto a la sedición el descrédito que ello ha causado a la justicia española especialmente en la esfera internacional y ello también pues el ataque y el poco favor que le hace al fortalecimiento necesario del Estado del Derecho en España y termino con una alusión también a los costes exorbitados 545.000 euros para atender la defensa del juez Llanera además una defensa que seguirá al pie de la letra las instrucciones que le llegarán desde España a través de la abogacía del Estado señora ministra un abogado en España un abogado una abogada en un asunto como el que nos ocupa un procedimiento civil de defensa al derecho al honor su minuta está entre 5.000 y 10.000 euros es decir entre 100 y 50 veces menos de lo que va a cobrar el prestigioso despacho de abogados Liderkerke Walters Walbrock Kirkpatrick y perdóname por la pronunciación del nombre del prestigioso despacho de manera que cuente con nosotros si en realidad sus presupuestos a los presupuestos de justicia de cara menos a los presupuestos de justicia del próximo año pues oiga si le sobran medio millón de euros pues nuestro grupo se va a poner a su lado para establecer una lista de demandas históricas para conseguir los objetivos de una justicia eficaz democrática independiente amable igualitaria y moderna en ese sentido no nos olvide cuente también en común Podem integrado dentro del grupo confederal primera fuerza catalana en el congreso si usted decide acudir a dialogar con nosotros pues oiga vamos a hacer unos presupuestos generales del estado en materia de justicia lo máximo lo máximo eficaz lo más lo más adecuados y vamos a estar a su lado en el camino del diálogo político y el objetivo de la gobernabilidad nada más gracias a continuación el grupo parlamentario socialista señor campos gracias señora presidenta señorías señora ministra gracias por su intervención y estoy casi por más que agradecerlo pedirle disculpas pedirle disculpas por la ver por la ver le he hecho venir a esta sede parlamentaria para contarnos lo que todos sabíamos o deberíamos saber quizás en ese juego de la transparencia sobre el que sin duda deberíamos de hablar mucho quizás el maestro Jan no ha sido lo suficientemente incisivo sobre el particular pero algo si me llama la atención y estoy oyendo a los distintos portavoces parlamentarios que han hecho uso de la palabra hace unos momentos me venía a la cabeza esa se axioma prácticamente del periodismo norteamericano del pasado siglo cuando venían a decir por favor que la realidad no nos estropee nunca el titular el titular ya lo teníamos y es bueno el error la discoordinación de un gobierno pero la realidad esto zuda y bueno creo que de una manera absolutamente detallada prolija y poco entretenida porque la lectura de documentos informes contra informes como evolucionan en un proceso vivo como es este solo puede ser prolijo pero bueno es lo que tiene como muy bien ha dicho la ministra el juego de la transparencia y ahí nos hemos de mover ahora bien creo que es importante no perder algunos nortes porque si no al final lo que uno parece y así me refiero por ejemplo a lo que hablaba la portavoz del grupo popular que hablaba del tema de fondo que creo que es un tema claro nítido y que no debería de cuestionarse siendo una cuestión de estado cuál es la soberanía y en este caso la soberanía jurisdiccional se transforma en ciudadanos en un batiburrillo de reproches al gobierno no sé si si le ha faltado hacer una mayor recopilación de prensa pero veo que si el ministerio de justicia ha estado preocupado por este tema en el mes de agosto desde luego el portavoz ha estado recopilando todos los recortes de prensa habidos y por haber pero cuando hablamos del PDCAT yo ya no sé si la mona estaba vestida o desvestida pero lo que sí es cierto es que hablábamos de otra cosa cuando al final les une la crítica y así podría seguir hasta el final y realmente creo que el núcleo vertebrador de todo es la mona o el mono porque creo que se han conjurado para leña al mono y perdóname señora ministra me parece que le ha tocado pero creo que ese es el juego porque de qué hablamos hablamos de una demanda hablamos de una demanda que se presenta por cinco huidos de la justicia ante un juzgado de primera instancia de Bruselas contra un magistrado del tribunal supremo de España y estos demandantes persiguen algo que muy bien la tutela la tutela es la capacidad de instar ante los tribunales pero no la capacidad de que te den eso también es algo claro y manifiesto o por lo menos debería de serlo ¿qué quieren? pues quieren algo muy simple que dicho magistrado español como instructor se ponga de manifiesto que en la causa que se sigue por rebelión y todos otros delitos que no hace falta mencionar aquí faltó a la imparcialidad faltó a la imparcialidad que le era exigible quebrando con ello los derechos fundamentales de los demandantes señorías no te os engañemos hay una cortina de humo la apariencia e inteligentemente instrumentalizada una demanda civil pero en el fondo lo que estamos cuestionando es la propia actuación del magistrado del tribunal supremo y por ende el ámbito procesal en el que se está moviendo y por tanto cuestionar todo el proceso todo el procedimiento penal que se sigue ante la sala segunda del tribunal supremo y si esto no es una cuestión de estado bueno creo que yo debería de repetir repetir mi carrera porque ya me pierdo creo que pocas cuestiones son más de estado y por eso llama más la atención que partidos grupos parlamentarios que siempre hacen gala de esa cuestión de estado hoy se sumen a esa leña al mono al que hacía antes referencia mire hablamos de soberanía se pongan como se pongan y hablamos de soberanía jurisdiccional y soberanía jurisdiccional todos hemos querido articular aquí introducir lo que significan los conceptos tiene un doble ámbito una ambivalencia que después se puede reconducir a la misma porque estamos hablando de soberanía jurisdiccional por un lado es la integridad y por otra la inmunidad realmente insisto creo que son dos matices del mismo concepto no voy a entrar en los perfiles creo que la ministra lo ha hecho con ese ámbito prolijo entrecomillando y leyendo textualmente con lo cual creo que no es necesario cansar más a sus señorías pero señorías algo está claro un estado no puede asumir ni ejercer actos de jurisdicción sobre ningún otro estado y este es el principio de inmunidad de jurisdicción que se traduce claramente como muy bien saben en la exigencia de que un estado no puede enjuiciar a otro o lo que es lo mismo en el derecho de los estados a no ser sometidos a juicios por ningún otro estado extranjero como ayer dijo el propio presidente del tribunal supremo en la apertura de tribunales ¿qué ocurre? pues que los prófugos de la justicia intentan soslayar la inmunidad interponiendo una demanda con la vía civil con la sutileza lo hable del ámbito civil pero claramente denotando una vulneración de los derechos fundamentales y por tanto invalidando el proceso seguido ante la sala segunda e insisto y esta es la cuestión de estado me encantaría seguir hablando de esto y si alguno tiene interés me presta una tertulia para hablar de estas actuaciones de integridad inmunidad de jurisdicción pero realmente ¿qué es lo que está en cuestión? ¿cómo ha actuado el gobierno? bueno un gobierno solo actúa colegiadamente y actúa y se le debería de enjuiciar por la decisión tomada en tiempo razonable por utilizar el sim del tribunal europeo de derechos humanos a una cuestión planteada y lo hace en un tiempo absolutamente récord de tal modo que a la primera comparecencia ya va con las defensas pertinentes tal como se ha establecido tal como se han indicado por los informes que ha habido que ampliar porque la situación ha ido conociéndose esto no se conoce todo el primer día igual que un proceso no se pone la sentencia cuando te ponen la demanda sino cuando se produce la contestación se produce todo el proceso probatorio y se produce una valoración de esas pruebas pues esto es igual en pequeño y en un ámbito sumamente complejo como son las relaciones internacionales donde evidentemente ha habido problemas de traducción ha habido problemas de concreción y ha habido que perfilarlo pero si uno lee atentamente la nota escueta del Ministerio de Justicia del 23 de agosto no le queda ninguna duda de lo que se va a defender por parte del Estado español sin reservas lo que pasa es que se pone una coletilla a mayor abundamiento que es lo que da pie a los grandes pescadores para intentar buscar un río revuelto pues no no hay río revuelto lo siento no hay río revuelto y en ese sentido creo que todos los documentos todos los informes y todas las actuaciones y todas las notas de prensa permiten colegir la defensa a ultranza de la soberanía jurisdiccional no del señor Llarena insisto porque lo que está en juego es la soberanía jurisdiccional instrumentalizada a través de un magistrado y a través de una jurisdicción que no sería la idónea sino la vía civil porque es la única viable en términos de aproximación espero que no tenga ninguna cuestión por futuro señorías podría dirigir a cada uno individualmente y si tengo unos minutos así lo haré yo prefiero irme de los similes de los animales me quedo con los frutos secos aquí ha habido muchos ruidos y pocas nueces esa es la realidad y la nuez el núcleo gordiano es que estamos hablando de una cuestión de Estado Grupo Parlamentario Popular el Partido Socialista siempre ha estado en las cuestiones de Estado no ha cuestionado los procedimientos ha estado porque lo importante es eso la razón de Estado cuando se utilizan además los instrumentos legales pertinentes para salvarlo y no voy a hacer memoria porque está en la cabeza de todos Ciudadanos me encanta que ya que pasa el río por aquí aprovechemos bueno sacado exactamente por Valladolid pues ahí vamos porque esa es la realidad o sea ha hecho un memorándum señores de Ciudadanos ¿de qué estamos hablando? Ciudadanos diciendo esto realmente solo se justifica en lo de leña al mono no hay más no le den más vueltas o sea hacer aquí ese repaso como si esto fuera realmente un periodo de análisis o del debate del Estado de la Nación cuando realmente lo que ha habido es una actuación impecable en un tiempo récord sobre la defensa de la soberanía jurisdiccional realmente cuesta trabajo cuesta trabajo entender estas cosas a la representante del PDK en la medida que además no está me quedaré con la referencia a los monos señorías acabo es lamentable que hayamos tenido que celebrar esta reunión con lo que el país necesita en ciertos momentos y este es uno de ellos para aglutinar a la soberanía jurisdiccional no es un problema de analizar el amparo jurisdiccional no es una cuestión de analizar al Consejo General del Poder Judicial tiempos maneras y modos habrá pero esta desde luego lo único que había que estar es con el gobierno de la nación en defensa de la soberanía jurisdiccional y eso es lo que ha hecho el gobierno gracias gracias a continuación para responder a los portavozos de los grupos parlamentarios tiene de nuevo la palabra la señora ministra pues muchas gracias señora presidenta señorías bueno pues les agradezco a todos el tono y voy a intentar responder a algunas de las cuestiones o incluso puntualizar algunas otras lo primero que tengo que decir es que el ministerio de justicia no es el Consejo General del Poder Judicial ¿qué quiero decir con esto? lo primero que nada tengo que decir sobre el acuerdo de amparo concedido al juez Llarena al instructor de la causa especial en el Tribunal Supremo lo que hace el ministerio de justicia es atender a una parte de ese acuerdo que se refiere a la defensa de la integridad y de la inmunidad jurisdiccional así de claro y así de simple respecto también se ha afirmado las palabras del presidente del Tribunal Supremo pues tampoco tenemos que decir nada al respecto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial es quien las formula y en su caso la ministra de justicia desde luego ni ha entrado en valoraciones ni deja de entrar el ministerio de justicia en segundo lugar pues no defiende o se mueve por corporaciones o de acuerdo a reclamaciones de las asociaciones esto sería una en mi caso sería una falta de responsabilidad en la medida en que nos debemos el gobierno de España se debe a los intereses generales y si se fijan ustedes a lo largo de mi intervención he pretendido explicarles y he pretendido trasladar la minuciosidad del estudio del análisis desde ámbitos estrictamente jurídico técnicos procesales con derecho nacional y con derecho internacional porque estamos ante una cuestión efectivamente grave e importante grave e importante porque afecta a una parte o al ejercicio de una de las funciones que conforman la soberanía de los estados que es la jurisdiccional y si afecta y si afecta efectivamente el derecho de acción está ahí la capacidad de accionar en cualquier estado está ahí pero también frente a ese accionar si el accionar puede resultar fraudulento o con fines distintos a la acción se tiene el derecho y en este caso España tiene el derecho de defenderse y de contestar porque el accionar ese accionar se debía de haber hecho en España porque es aquí donde se está desarrollando la causa especial y es aquí donde en su caso se tendrían que hacer esas alegaciones y cuando a través de esa demanda lo que se pretende cuestionar es a España ya incumbe a España ya incumbe a España ya incumbe al Estado Español ya incumbe al Gobierno de España cuando por ejemplo se pretende prefabricar una causa de recusación fuera de nuestras fronteras tenemos que decir mire usted no si usted cree que puede alegar esto hágalo en España que es donde compete que es donde estamos que es donde procede esa actuación decía que no nos movemos por intereses asociativos en modo alguno como tampoco ha habido una rectificación o unas dudas o un ir y venir no hemos sido actuando paso a paso conforme se iban desarrollando los informes técnicos jurídicos conforme íbamos conociendo acciones que se iban a realizar o no por otros Estados conforme íbamos avanzando en algo que a mí me parece que es un ejercicio de responsabilidad que es el pensamiento y el sosiego jurídico procesal lo repito esa es la función que desde el Ministerio de Justicia hemos intentado hacer las cosas bien bien porque la nota del día 23 de agosto en donde se hacen referencia a expresiones de el magistrado Llarena realizadas tras un evento en la ciudad de Oviedo ante los medios de comunicación ¿qué decimos en esa nota? En esa nota se dice literalmente que España se personará en defensa de la inmunidad de jurisdicción somos tajantes somos tajantes en eso porque en ese momento no entramos a valorar o en las palabras que los demandantes en Bélgica afirman privadas porque sería renunciar a la excepción de inmunidad de jurisdicción porque en ese momento sería reconocer competencia para entrar al conocimiento de la demanda a los tribunales belgas y esto después de lo que yo les he explicado y esto después de cómo hemos avanzado es lo que no queríamos porque sí porque sí porque se trata de una demanda instrumental y esto se dice desde el primer momento y desde el primer momento esta ministra desde el primer momento esta ministra ha entendido que se trataba de una demanda instrumental ahora bien la forma de defender esa demanda instrumental pasaba por diferentes aspectos para mí fundamental la excepción de inmunidad jurisdiccional ¿por qué? porque la excepción de inmunidad de jurisdicción era una barrera era una barrera no entren al fondo de nada porque con lo que lo que se está pretendiendo es enjuiciar a la soberanía jurisdiccional el ejercicio de nuestra soberanía jurisdiccional por lo tanto no hay una contradicción puede haber y ahí quizá ha generado confusión alguna forma en la expresión de esa nota que faltaba o que sobraba quizá pero desde el primer momento hemos hablado de la defensa de la soberanía jurisdiccional aquí no se actúa para unos socios otros socios para agradecer por la dar para tomar no se actúa con unos criterios absolutamente técnico jurídicos pensando en distintos escenarios en presente y sobre todo en futuro en futuro de posibles acciones entendemos y además defenderemos hasta el final de las consecuencias el derecho de ejercitar acciones solo faltaría porque es un derecho constitucional de la acción judicial de todos aquellos que tengan que reclamar pedir o quejarse de algo ahora bien en el territorio o en ante el órgano jurisdiccional y en el espacio territorial jurisdiccional que corresponda y no utilizando determinados espacios que son o que suponen un uso fraudulento de esa acción judicial eso es lo que entendemos que no resulta acorde con el ejercicio judicial quiero decir que Concepción Saez que es efectivamente la nueva gerente de la mutualidad general judicial es una extraordinaria profesional es una mujer que ha actuado en todo momento mostrando una profesionalidad extraordinaria y por eso es gerente de la mutualidad general judicial yo como ministra de justicia nada puedo decir sobre la petición de amparo realizada en el consejo general del poder judicial porque ese no es mi ámbito y esa no es mi cuestión ni mi resolución quiero concluir diciéndoles que el ministerio de justicia y el gobierno de españa ha ejercido y ha tratado esta cuestión con absoluta responsabilidad con absoluta objetividad con absoluta y absoluto visión de estado porque hacía falta seriedad en una cuestión complicada decía y compleja y quiero concluir señora presidenta recordando solamente y aunque no sea objeto de esta comparecencia que son 957 las mujeres muertas por violencia de género y quiero y así lo haré en cada uno de los actos que intervenga contabilizar algo que nos afecta a todos algo que es ya un problema de estado al que se tiene que dar una respuesta de estado recordemos recordemos hoy que ya el número de mujeres asesinadas por un machismo constante es el de 957 señorías 957 muchísimas gracias gracias señora ministra y no sé si los portavoces de los grupos quieren hacer uso de este segundo tiempo por un máximo de tres minutos señora moro gracias señora presidenta intentaré ajustarme no tanto para contestar a ministra sino porque se han producido algunas manifestaciones que yo creo que sí que merecen una puntualización por nuestro grupo yo creo que la señora ministra ha completado algunas cuestiones y sí creo que hay que reconocer que al menos después de lo que hemos escuchado a lo largo de la mañana del día de hoy la gestión de información pública no ha sido buena y eso es lo que ha generado la confusión y el problema es cuando esa confusión ya estaba generando lo que he llamado antes una ventana abierta que es la única que podían utilizar después de haber ejercitado la acción ante un tribunal belga e intentando que no se le aplicara esa excepción de inmunidad de jurisdicción usted lo sabe muy bien lo he explicado muy bien también en la contestación y ese ha sido nuestro planteamiento claro cuando oímos a otros grupos aquí viene la puntualización bueno señor santos lecciones en el tema de las acciones ninguna y en el tema civil ninguno algo ha dicho ya la ministra ahora en la contestación es que hay que leerse la demanda hay que leerse la demanda y hay que leer como en su mayor parte en el 90% de las páginas los motivos que se formulan se se refieren a las actuaciones a través de autos y decisiones judiciales solo en un momento determinado se dice que además además de todas esas actuaciones todas ellas en el curso de la instrucción también se ha expresado como como conferenciante esa es su puerta abierta porque evidentemente no tiene ninguna justificación claro que todos tienen el derecho pero no tiene ninguna justificación ni visos de prosperar una acción civil de la naturaleza que dicen que han emprendido en defensa del honor ante un tribunal verga por esta vía no la tienen simplemente están intentando forzar la idea de que no hay un ataque a la jurisdicción pero toda la fundamentación está basada en la actuación jurisdiccional del juez esto es tan evidente que simplemente ya le digo hay que leerla en francés y en español eso sí salvo la copia falseada francés y en español y usted llegará a esa conclusión y cuando se pide un euro en una indemnización cuando no se hace un análisis de daños de verdad sino que se está aludiendo a la falta de parcialidad estamos en otro terreno estamos en otro ámbito hay que ir a todos los tratados para determinar cuál es el lugar aplicable cuál es el derecho etcétera ahí no vamos a entrar pero es evidente que es una demanda estructural qué es lo que han querido hacer y qué es lo que defienden algunos grupos nacionalistas y especialmente la señora Ciro pues lo que han intentado colar han intentado colar y me van a permitir la metáfora porque creo que se va a entender muy bien que alguien cayera en la trampa de que hay un padre o una madre complaciente que hace y dice lo que su hijo que es muy travieso le dicen arremeten contra el profesor porque su hijo les dice que le tiene manía y que le ha suspendido no porque dejó el examen en blanco porque copió porque insultó reiteradamente al profesor porque faltó el 90% de las clases porque falsificó las notas el profesor le tiene manía encuentren por ahí la línea de la justicia por otra parte evidentemente tengo que señalar una protesta contundente a estas manifestaciones cada vez más elevadas de la señora Ciudad sobre la extrema derecha es absolutamente intolerable y si hay que decir algo de extrema derecha creo que deben mirarse hacia sí mismos qué es lo que han querido hacer a lo largo del último año yendo contra los derechos de los parlamentarios de las minorías de los ciudadanos liquidar la independencia judicial sometiéndola en unas leyes inconstitucionales o queriéndola someter al poder de un supuesto gobierno por supuesto que los efectos que se pretendían no son el euro por cabeza si me permiten la expresión sino esa recusación esa recusación construir de una manera que he denominado como ingeniería jurídica una recusación y una recusación que permitiera que el Estado español nuevamente estuviera a los pies de los caballos de otro Estado por eso siempre ha sido una cuestión de Estado por eso hemos considerado que esa confusión se genera cuando se dice que no podemos entrar en esas cuestiones privadas que señala la demanda porque toda la demanda se construye precisamente para hacer caer en la trampa de que hay un padre y una madre complaciente y que ese padre y esa madre complaciente tiene que pasar por lo que pretenden algunos que lo único que quieren es desautorizar al Estado español y a sus instituciones le pedimos señora ministra que en adelante esta gestión de asuntos de Estado efectivamente de tanta gravedad se lleve con una cuidada información usted sabe como jurista que la transparencia no siempre es multiplicación de informaciones de la misma manera que tampoco es la simplificación hay que tener mucho cuidado en cuáles son las comunicaciones y que no se le dé pie a quienes están intentando ir contra el Estado darles argumentos para que puedan utilizarlos y puedan utilizarlos debidamente ante el juez belga que eso creemos mi grupo cree que eso sí ha sucedido y por tanto pedimos un extremo cuidado en las cuestiones de Estado sin duda mi presidente lo ha dicho y nosotros estaremos siempre en defensa de esas cuestiones de Estado muchas gracias gracias señora Moro no sé si el portavoz de Ciudadanos también hace uso de la palabra señor Gómez sí gracias presidenta también me gustaría participar en el debate suscitado en estas comparecencias yo no creo ni que se vistan monas ni que se dé leña al mono pero señor Campo tiene usted muchísimas más experiencia que yo y sabe que tampoco nos reunimos aquí para comer frutos secos así que lo verdaderamente sorprendente es que se haya olvidado usted tan rápido en tan solo 100 días de lo que supone el papel de hacer oposición sí me quiero referir al concepto de violencia selectivo del que ha hecho gala la portavoz del PDCAT pues a diferencia de nosotros el independentismo solo condena algunos actos de violencia nosotros los demócratas los condenamos todos por su parte Unidos Podemos sigue en la equidistancia y a mí me parece muy respetable me parece una posición política respetable como digo pero también me parece que la equidistancia con aquellos que quieren romper España supone de alguna manera tomar partido en contra de la unidad de España respetable insisto pero hay que explicarlo y hay que decirlo claro todo lo cual no hace sino darnos la razón cuando le advertíamos que tuviera cuidado con sus compañeros de viaje que tuviera cuidado con sus compañeros o con sus socios de la moción de censura y termino como en la anterior intervención pidiéndole que defienda la justicia española poder fundamental del estado porque estaremos entonces defendiendo también a la soberanía nacional muchas gracias gracias señor legarda muchas gracias presidenta pero no haré uso del turno de palabra señor santos y toís gracias señora presidenta lamento si el tono de la intervención pues haya adolecido de una cierta intención que aquí se me ataca de dar lecciones nada más lejos de mi interés simplemente quería precisar algunas cuestiones que creo que son relevantes desde nuestro punto de vista político para entender cuál es el posicionamiento que adoptamos y por lo tanto nos encontramos ante una cosa y eso es lo que fundamenta la base de nuestro análisis que es muy parecida al delito imposible es decir ustedes están basando todo esto esta hiperactuación entendemos en nuestro humilde criterio en una demanda civil que está diciendo en francés y en castellano porque leo los dos idiomas afortunadamente que dice que el objeto de la presente acción no es ver al juez civil belga pronunciarse a priori sobre el fundamento de la acción penal en curso en España y que la acción se funda en una falta civil cometida fuera del ejercicio de sus funciones podemos todos y todas pensar bueno pues es fraudulento porque en el cuerpo de la demanda está diciendo otras cosas y está mezclando unas cosas con otras y tal perfecto lo podemos valorar así pero sabemos que lo que se pide se pide por una razón y los demandantes saben perfectamente que es que si lo pidieran por el ejercicio de sus funciones la demanda tampoco podría ni siquiera ser admitida a trámite ni en Bélgica ni en ningún sitio con lo cual estamos hiperreaccionando a una cuestión que los propios demandantes ya saben sus limitaciones las dicen claramente y por tanto se entiende que no la pueden utilizar y permítame que añada otra cuestión que sin duda puede servir para fundamentar este análisis en derecho penal existe la doble instancia y existe la doble instancia por una sencilla razón porque desde hace muchos muchos años se entiende que el juez instructor está contaminado por la propia instrucción de la causa y por lo tanto no es competente para juzgar y por lo tanto el hecho de que se reproche esto al juez instructor lógicamente entra dentro del juego las acusaciones y la defensa lo que realmente vulneraría la inmunidad de jurisdicción es que se atacara una sentencia digamos por un tribunal de otro tipo una sentencia no una instrucción realizada ya en el curso digamos del procedimiento porque si me permiten los propios jueces y tribunales tienen la obligación y en aras del derecho de defensa a poner en tela de juicio lo que ha hecho un juez instructor en una causa esto sea cual sea el objeto de la acusación que se plantee y por lo tanto si partimos de eso que es una realidad incontrastable y partimos de las propias petición de amparo en este caso del juez y arena que no lo olvidemos se basa en las propias declaraciones de prensa y él parece ser que cuando pidió el amparo no se leyó la demanda ni en español ni en francés pues entonces estamos sobre una reacción que desde nuestro punto de vista únicamente tiene una motivación política que es lo que hemos intentado explicar en este caso y que por lo tanto se encuentra fuera o debería encontrarse fuera de los reales intereses de España que al final va a tener que pagar más de medio millón de euros en la defensa de un planteamiento que desde nuestro punto de vista y reiteramos así va a ser imposible y que no sabemos realmente de dónde va a salir o de qué presupuesto digamos va a salir gracias gracias señor Campos sí muy brevemente presidenta comenzaba mi intervención hablando casi incondicional de que bueno que casi lo que deberíamos es despedir disculpas a la ministra por la haberle hecho venir después de esta última ronda de intervenciones de los portavoces quito el condicional y le pido disculpas por haberle hecho venir he visto que ha sido un cruce de acusaciones entre los distintos portavoces de lo que han dicho en su anterior intervención pero ninguna ha ido referida a la señora ministra y es triste es triste tener que oír cosas como la que hemos oído porque realmente la cuestión es cuando transformamos por las cuestiones de estado en una cuestión de partido y el problema es que esto arrastra a las instituciones y lo que es peor al crédito de las mismas no hay más que ver cómo han tenido ahora que redefinir sus posicionamientos porque la foto era esa el partido popular unido con PDCAT ciudadanos teniendo que diferenciarse de unos y de otros bueno realmente creo que una cosa es clara y con esto termino el gobierno tenía que actuar tenía que actuar y hacerlo en un único sentido y eso es justamente lo que hizo defender la soberanía jurisdiccional sigamos en ese camino gracias pues ahora ya para terminar tiene de nuevo la palabra la señora ministra muchas gracias señora presidenta y brevísimamente muy brevemente señor santo sito el ejercicio jurisdiccional está conformado tanto por la instrucción como por el enjuiciamiento esto es lo que forma parte de la de esa jurisdicción del ejercicio de la jurisdicción en este caso pues el juez y arena sigue siendo instructor del procedimiento porque además hay una parte que está de momento paralizada habida cuenta de que no está a la disposición del tribunal en este caso del juez instructor algunos de los procesados eso de una parte de otra parte el tema del dinero de los quinientos y pico mil euros es una provisión de fondos no es exactamente el coste de la defensa es lo que se denomina como conocen mucho mejor que yo provisión de fondos señora Moro decirle una cosa a ver la transparencia es esencial la comunicación entendemos que es fundamental y creo que la ciudadanía merece ese ejercicio de exposición en materias tan importantes como las que en este momento nos ocupan como muy bien decía el señor Campos es una cuestión de estado es fundamental es esencial el problema no es de transparencia señorías el problema desde luego no es de comunicación el problema es la utilización el problema es la manipulación partidista de la información de datos absolutamente objetivos sacados de contexto de lugar datos que significa que significa al final poner en tela de juicio algo en lo que veo que estamos todos de acuerdo que es en la defensa de los intereses del estado que es de lo que se trata y que es a lo que se ha dedicado el gobierno y esta ministra de justicia en este asunto concreto muchísimas gracias señorías gracias señora ministra por sus explicaciones y por atender a esta comisión y también a todos los portavoces que han sido muy disciplinados en esta ocasión con el uso del tiempo y con el tono de sus intervenciones se levanta la sesión